Una vez más para ti mi amor, tu amiga, princesita Mila Y con el respaldo musical, de los hermanos Valdazar Vamos, Elías Valdazar, en las treinta y seis cuerdas Cervecita, cervecita, voy a tomar para olvidarte ¿Por qué me tienes perdida, perdida de la memoria? Cervecita, cervecita, voy a tomar para olvidarte ¿Por qué me tienes perdida, perdida de la memoria? Un ver más tomaré para olvidarte Para olvidarme de ese ingrato amor Que un día me traicionó Y que nos tenga una cajita de cerveza El señor Santos Escolero Y Edilbert Álvarez Cajamartino Ingrato ¿Por qué pretendes olvidarme? Sabes muy bien que te quiero Y te adoro de corazón Cajamartino Ingrato ¿Por qué pretendes olvidarme? Sabes muy bien que te amo Y te adoro de corazón Ojalá dure tu orgullo Ojalá dure tu capricho No vaya a ser que algún día Llores como yo he llorado Ojalá dure tu orgullo Ojalá dure tu capricho No vaya a ser que algún día Llores como yo he llorado Y como toca esa percusión ¡Vamos! ¡Reinando Baltasar! No va a ser Ojalá dure tu natural No vaya a ser que Sachen ¿Por qué no tienen COVID-19 Baila, baila, Elisa, Verónica, Jason, Josmar y Miguel Levantamos los bracitos arriba, los bracitos arriba, los bracitos arriba Así se baila nuestro control ¡Gracias por ver el video!